Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Mori para los que no me conocen y si es primera vez que estás por acá te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que seas oficialmente parte de este canal. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la zona de confort y es que en muchas oportunidades nos sentimos demasiado cómodos en nuestra zona de confort y se nos olvida que es esencial salir de ese lugar para poder crecer como personas, para poder alcanzar nuestras metas. Es clave que aunque nos sintamos cómodos estemos dispuestos a dar ese salto. Así que por esa razón hoy te voy a dar algunos consejos que te van a ayudar a salir de esa zona de confort para poder crecer como persona. Espero que tengan algo delicioso para tomar o comer. Aquí yo como siempre con mi tecito y nuestro amiguito el conejito. Comencemos de una vez. Y comencemos. El paso número uno es identificar. Identifica cuáles son esas zonas o esas cosas de tu vida en las que te sientes cómodo. Cuáles son esas cosas que ya haces demasiado fácil. Cuáles son esas cosas que ya es una rutina. Cuáles son esas cosas que de repente una parte de ti desearía hacerlas diferente o ves a otras personas y dices ojalá yo pudiera hacer eso. Pero como tú estás tan cómodo haciendo tu rutina te quedas allí pegado. Identifica, evalúa con ojos así bien FBI de investigador. Evalúa cuáles son esas áreas que tienes de comodidad en tu vida. Paso número dos. Define tus metas. Y no es nada más una meta y ya. Define específicamente qué meta quieres y por qué. Cuando entendemos por qué esa meta es importante para nosotros es cuando vamos a tener más ganas de perseguir eso que queremos. A veces decimos quiero hacer tal cosa y no nos damos cuenta que queremos hacer eso por qué es lo que nos implementaron, por qué es lo que hemos escuchado, por qué es lo que hacen las personas alrededor de nosotros. Pero no es realmente algo que queremos. Pero cuando tú te das cuenta que quieres algo por ti mismo porque de verdad es demasiado importante para ti en ese momento vas a tener muchísima más motivación para perseguir eso que quieres. Entonces es muy importante no solamente definir la meta sino entender por qué es importante para ti alcanzar esa meta. Paso número tres. Comienza a tomar acción. No tienen que ser acciones muy grandes. A veces con acciones pequeñas, con pequeños pasitos. Eso es todo lo que necesitas para comenzar. A veces con el simple hecho de dar un pasito fuera de tu zona de confort te va a dar la seguridad y la confianza para darte cuenta de que tú eres capaz de superar tus miedos. Así que comienza por pasitos pequeños. Y si no sabes qué paso das, siéntate a pensar. ¿Cuál es esa meta y cómo llego a ella? Pero no cómo llego a ella del camino largo, la avenida, la autopista. No, no, no. ¿Qué es lo que tengo que hacer pasito a pasito? Primero tengo que hacer una llamada. Primero me tengo que sentar a investigar. Desde las cositas más simples. ¿Qué son esas cosas que tienes que hacer? Y empieza pasito a pasito acercarte a eso que quieres. Paso número cuatro. Rodéate de personas que te inspiren. Esas personas que de repente te retan. Que si no quieres salir de tu zona de confort probablemente esas personas te van a molestar, te van a incomodar. Vas a decir, qué fastidio, no quiero ver a esta persona porque lo que hace es presionarme, me hace sentir incómodo. Pero esas personas que te quieren presionar, ojo, porque quieren tu bienestar. Uno lo sabe. Cuando la persona quiere tu bienestar o cuando la persona simplemente quiere fastidiar o te quiere hundir o se quiere burlar de ti o no quiere algo positivo. Pero cuando las personas quieren algo bueno para ti y te están retando, te están impulsando, eso es súper positivo y tú quieres estar alrededor de esas personas. Esas personas te están motivando, te están inspirando, te están ayudando. Incluso si esas personas han logrado algo que tú quieres lograr, nada mejor que tenerlas cercas para aprender de ellos. Muchas veces vemos a las personas, uy, aquella persona llegó a la cima y pensamos que fue muy fácil, pero realmente no entendemos cómo fue el camino. Pensamos que lo ayudaron, que le cayó del cielo, que tuvieron muchísima ayuda. Y a veces no es así, a veces sí, pero muchas veces no es así. Entonces cuando tú estás cerca de alguien y esa persona está abierta a compartirte sus estrategias, cómo lo hizo, te puede ayudar a ti a ver un camino. No necesariamente vas a seguir exactamente lo mismo, porque todos somos diferentes. Y a veces nosotros tenemos fortalezas que el otro quizás no tiene. Entonces quizás el otro tomó este camino, porque este era el camino de sus fortalezas. Y quizás tú vas a tomar este otro camino, pero aprendiendo de lo que hizo esta persona y vas a lograr llegar al mismo lugar o hasta más lejos. Es importante rodearte de personas que te inspiren, personas que te enseñen, personas que tú ves que han llegado a lugares que tú quisieras llegar. Paso número 5. Acepta que el fracaso es parte del proceso. A veces nos paralizamos por el miedo al fracaso, pero entiende y repite constantemente. El fracaso es una oportunidad de aprendizaje. El fracaso no tiene nada que ver con debilidad. Si tú quieres llegar a esa meta, tienes que estar dispuesto a fracasar, porque la verdad es que es muy difícil llegar a esa gran meta que tienes sin fracasar. El fracaso es parte del proceso y cuando lo aceptas te da muchísima más tranquilidad y estás mucho más dispuesto a experimentar. Y como último, se los he dicho en muchas oportunidades, pero siento que es clave y es demasiado importante. Recuerda cuáles son esas cosas que puedes perder el día de hoy por no perseguir las metas que quieres. ¿Qué son esas cosas que el día de hoy ves para atrás y dices ¡Ay, si yo hubiese hecho esto hace 5 años! ¡Ay, si yo hubiese hecho eso hace 10 años! ¡Qué lástima que no lo hice! Ahora es muy tarde. Recuerda que lo que tú hagas hoy es el resultado que vas a recibir dentro de 5 años. Lo que tú eres el día de hoy es el resultado de lo que tú has hecho en los 5 años anteriores de tu vida. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de 5 años? Te vas a volver a voltear y vas a decir ¡Uy, por qué no lo hice! Eso lo queremos evitar. Por eso es muy importante que el día de hoy estés dispuesto a salir de esa zona de confort y dispuesto a perseguir eso que quieres. No te dejes limitar por esos miedos que todos los tenemos. Y uno de los ejercicios más efectivos para esto es también determinar no solo lo que queremos sino qué es lo que podemos perder si no perseguimos eso. Es decir, si tú entiendes qué es lo que puedes perder el día de hoy por quedarte sentado en ese sofá en esa zona de confort por seguir esperando que ese trabajo de tus sueños te caiga del cielo que esa pareja que tanto quieres llegue volando de la nada por tu ventana. En vez de tú estar dispuesto a salir de tu zona de confort dispuesto a ir a entregar currículum a estudiar para prepararte más a entrar en cursos en cosas para relacionarte con más personas en aprender nuevas estrategias en relacionarte con gente en de repente presionarte un poco ese día que no quieres salir de tu casa pero ir a ese evento que quizás puedes conocer a alguien quizás puedes aprender algo nuevo vas a aprender muchísimo más allá afuera que sentado de brazos cruzados en tu sofá. Que quizás en este momento ese trabajo de tus sueños no está tan fácil de obtener pero si agarras otro trabajo que no es el de tus sueños pero lo ves como escalón en este trabajo vas a aprender vas a conocer personas que quizás pueden ser puente para llegar al trabajo que quieres o quizás las experiencias que vas a vivir acá van a ser puente de este trabajo te van a contratar que este trabajo de tus sueños más fácil si ven que tú has estado trabajando y que tienes experiencia versus si tú estás sentado en un sofá diciendo yo solo voy a trabajar si consigo este trabajo perfecto es demasiado importante estar dispuesto a dar ese pasito aunque no sea perfecto lo importante es que lo des y te repito que si le tienes miedo al fracaso la forma más segura de fracasar es no tomar acción cuando tú estás sentado y te dejas dominar por ese miedo en ese preciso momento estás fracasando y lastimosamente ese fracaso es el que menos aprendizaje te deja pero si tú das un paso y fracasas en ese paso te aseguro que en ese paso vas a aprender muchísimo más el otro día estaba leyendo un estudio que me llamó muchísimo la atención y creo que está interesante que se los comparta en esta oportunidad y es que tomaban a dos ratas y ponían un queso enfrente entonces como que ponían el queso y veían cuánto era la distancia o sea porque tenían como que las ratas estaban amarradas como por una liga ¿no? y veían qué tan lejos llegaban las ratas para comerse ese queso entonces primero les ponían el queso soltaban a las ratas y las ratas corrían y me dijeron ok corrieron esta distancia por ponerles un ejemplo pero entonces después hicieron una prueba que fue que les pusieron olor a gato detrás de ellas y las volvieron a soltar en ese momento se estiraron muchísimo más ¿por qué? porque cuando tú te das cuenta que tienes atrás la posibilidad de perder algo o tienes un miedo atrás de ti en ese momento tú corres más por esas metas que tienes por eso es que les digo que es tan importante que evalúes más que los miedos de qué es lo que puede pasar negativo si yo me arriesgo y si yo salgo de mi zona de confort que evalúes cuáles son los riesgos que tienes de quedarte en tu zona de confort no hay nada más peligroso que quedarnos estacionados en un lugar donde no somos felices o tratar de convencerte de que eres feliz en un lugar que realmente no lo eres y la única persona que puede salir de allí eres tú porque es muy fácil decir ay yo no soy feliz pero no sé quién no me ayuda esto no me sirve es que las circunstancias es que el país es que el dinero es que yo no estoy diciendo que sea fácil nunca les he dicho que sea fácil justamente por eso se dice salir de la zona de confort es arriesgarte es brincar esos miedos pero es muy necesario y les digo si yo no me hubiese arriesgado venirme para Australia el día de hoy yo no sería ciudadana australiana y no estaría tan contenta en un país tan desarrollado y con tanta calidad de vida ustedes no se imaginan y se los he dicho muchas veces la cantidad de personas que me decían a mí cómo te vas a ir así no tienes inglés no conoces a nadie te vas a regresar eso no va a funcionar cómo yo misma dudaba de mí misma cómo yo tenía miedos por supuesto la gente no es bueno yo tenía muchísimos miedos esos miedos que tú tienes en este momento en tu cabeza pero yo dije esto no me puede controlar y hoy en día doy gracias a Dios a la vida a todo de haberme arriesgado de haberlo hecho que fue fácil no fue fácil pero ha valido la pena 100% y eso es lo importante y bueno espero que les haya encantado este video y ojalá que este video los empuje aunque sea un poquitito a salir de esa zona de confort un poquitito a dejar de ver tanto lo malo o las posibilidades negativas que hay de dar ese paso y vean más las posibilidades negativas de quedarte en donde estás y no arriesgarte recuerda que estoy ofreciendo asesorías de coaching en línea así que no importa en qué parte del mundo estés aquí o abajo en la cajita de descripción consigues el link para hacer tu cita recuerda que tenemos videos todos los miércoles no te vayas sin antes regalarme una manita arriba suscríbete abajo al botoncito rojo activa la campanita de notificaciones y comparte este video con muchas más personas me ayudas muchísimo con eso bye chau 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 chau